Y la reacción de afectados frente al caso del falso pediatra en Barranca Bermeca no se ha hecho esperar. Tal es el caso de esta pequeña niña de tan solo dos meses de nacida, que hoy permanece en una unidad de cuidados intensivos en La Foscal, en Bucaramanga, al parecer por un mal diagnóstico de falso pediatra señalado. Yo también quiero exponer el caso correspondiente a mi hija, quien también fue víctima del señor Cristian Yepes, el cual laboraba haciendo turnos en la clínica San Nicolás, de la ciudad de Barranca Bermeca. Este señor, mi hija ingresó a la clínica el día 19 de junio del presente año con una sintomología leve con respecto a una tos y una complicación en la hemoglobina, en la sangre y en las plaquetas. Según el testimonio del padre de la bebé, el tratamiento que debía realizarse fue suspendido por el señalado, orden que ocasionó horas después en la pequeña paciente una crisis respiratoria. Tenía unas terapias de inhalación y nebulizaciones para poder alivianar de pronto el proceder de la afección que tenía en su respiración. Este hombre apenas la revisó, dijo que tenía que suspenderle las nebulizaciones y debido a que no podía realizar la transfusión sanguínea que necesitaba la niña practicándole nebulizaciones. Dijo que máximo en una hora y media debía hacerse la transfusión sanguínea. Y desde el momento en que él nos comentó eso al momento en que se realizó la transfusión sanguínea, transcurrieron 17 horas. Mi niña lamentablemente tuvo una crisis respiratoria. La niña hoy permanece en atención médica especializada en UCI en Bucaramanga, mientras el padre de la menor asegura que instaurará los trámites legales correspondientes. Esta denuncia también la voy a realizar ante la fiscalía, hacia la clínica San Nicolás, por la afectación que se presentó en mi hija, porque mi hija lamentablemente llegó en un estado muy crítico a Bucaramanga. Incluso aquí en Barranca la niña se les complicó en el momento en que le dio la crisis, le dio un broncoespasmo y la niña tuvieron que realizarle una especie de reanimación. Para poder estabilizarla, porque la niña ya habían perdido el control sobre la situación. Según este nuevo caso de negligencia médica por cuenta de este falso pediatra, se ve con preocupación cómo este hombre prestó su falso servicio en varias clínicas de la ciudad.